Proverbio del día, busquemos la sabiduría, comentario al Proverbio 18 de bendición, versículo 1. El original aquí es difícil, dice Matthew Henry, y todos los mejores exegetas, incluido Cohen, están de acuerdo. Sin embargo, nuestras versiones modernas de la Biblia, Biblia Reina Valera 1977, Biblia de las Américas, New International Version, New American Standard Translation, dan el sentido correcto que puede simplificarse del modo siguiente. La persona esquiva, insociable, un tipo caracterial bien definido, es una persona que como se suele decir, está llena de rarezas. Por eso dice el proverbio, que busca sus caprichos y se irrita contra todo consejo, no cabe mejor descripción. Todos conocemos este tipo de personas, que son una verdadera carcoma. Versículo 2. El necio llega a mostrar su necedad al apartar de sí todo deseo de poseer la discreción suficiente para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo oportuno y lo inconveniente. Únicamente se deleita en que se manifieste su corazón, es decir, en que se descubra lo que lleva adentro, sus necias ideas y sus opiniones personales, aunque están basadas en la más crasa estupidez. Con todo, cree que solo él tiene razón, lo cual suele ser el colmo de la necedad. Versículo 3. Este proverbio se puede entender de dos maneras. Uno, los malvados son menospreciadores de los demás. Cuando llegan a una reunión, sea un estudio o un acto de culto, allí entra el desprecio de Dios, de sus ministros y de todo lo que se dice y hace allí. Dos, los malvados son ignominiosos, que se cubren de vergüenza y afrenta a ellos mismos. Justo castigo de quienes desprecian a los demás y especialmente a Dios. Versículo 4. Tanto Cohen como Reidy, quien lo compara con 25, hacen un excelente comentario de este no tan fácil proverbio. Las palabras del hombre ordinario, hebreo Ish, son profundas, no en el sentido de geniales, sino de oscuras e incoherentes, que solo con dificultad llegan a entenderse, mientras que los sabios se expresan con claridad, arroyo que fluye naturalmente, con limpieza y frescura. Versículo 5. Este proverbio condena justamente a quienes estando empleados en la administración de la justicia, pervierten el juicio, haciendo la vista gorda ante los crímenes de los ricos y de los situados en alta posición. Hay que tener en cuenta la justicia de la causa, no la posición de las personas. Versículo 6 al 8. Los labios del necio provocan contiendas de muchas maneras, en especial dando a conocer ideas y opiniones que han de desagradar a otras personas, provocándoles incluso a la agresión física. Llama a los azotes. El versículo 8, repetido en 26-22, expone una triste verdad. Los chismes se entran como golosinas hasta lo más íntimo del ser de las personas dispuestas a escucharlas. Estas personas son la mayoría, no solo en el mundo, sino por desgracia, también en las iglesias, porque la mayoría se sienten, en cierto modo, justificados, bien salzados, compárese con Isaías 65.5, con las miserias y debilidades de los demás. Versículo 9. Bien merece el calificativo de necio, aunque no esté explícito en el texto, el que derrocha su hacienda, gastando más de lo que gana. De la misma clase es, según el sentido de hermano aquí, comparece con 28-24, el que es negligente en su trabajo. El primero arroja a los vientos lo que posee, el segundo se lo deja escapar entre los dedos. Versículo 10. Aquí tenemos la suficiencia de Dios para los santos. El nombre, es decir, la persona de Yahvé, comparece con Salmo 27. Es torreón fuerte en el que pueden hallar descanso cuando están fatigados y protección cuando son perseguidos. La riqueza acumulada en esta torre es suficiente para enriquecernos. La fortaleza de esta torre es suficiente para protegerlos. Versículo 11. Para entender bien este proverbio, es menester unirlo con el anterior. Las riquezas de este mundo son el torreón fuerte del que las posee. Son como un muro alto que no se puede escalar, ni derribar, una ciudad fortificada inexpugnable. Pero se engañan a sí mismos, no lo son en realidad, sino en su imaginación. Versículo 12. La primera parte de este proverbio se halla también en 16.18 donde ya se explicó. La segunda parte nos enseña que así como el orgullo precede a la caída, la humildad precede a la elevación. Versículo 13. Aquí se expone, llevado a su más alto grado, un defecto muy corriente. Responder antes de haber escuchado toda la pregunta o exposición y de haber comprendido bien el sentido de lo dicho. No solo es una necedad, sino que expone a lo propio, es decir, a la vergüenza, a la persona que así interrumpe a otros antes de tener la cortesía de escucharles. Versículo 14. Muchas enfermedades y adversidades a las que estamos expuestos en este mundo pueden soportarse bien cuando la persona tiene una voluntad fuerte, robustecida por la gracia de Dios, para abrirse paso a través de ellas. En cambio, cuando la persona posee una voluntad débil, no sabe ni puede soportar las dificultades y lo que es peor, difícilmente admite la ayuda de los demás. Versículo 15. Cuanto más prudente es una persona, tanto más le interesa adquirir conocimiento, en especial conocimiento experimental de Dios, de su deber y del camino del cielo. Hemos de adquirir ese conocimiento para retenerlo en el corazón, para lo cual necesitamos oído atento. Versículo 16. La dádiva no indica aquí soborno, sino un regalo legítimo, inocente, cortés, que puede suavizar el camino para establecer una relación personal conveniente. Ver 1 Samuel 17.1 Le ensancha el camino de forma que le resulta más fácil llegar al objetivo que se proponía y llegar así a la presencia de los grandes, de quienes esperaba obtener favor, amistad o protección. Versículo 17.2 Versículo 17. Este proverbio enseña que en la disputa sobre particiones de haciendas, límites de heredades, en las que es difícil hacer que las dos partes lleguen a un acuerdo mediante razones, no cabe otro recurso que echarlo a suertes. Versículo 19. El proverbio usa la figura de ciudad fuerte y cerrojo de alcaza para poner de relieve que cuanto más cercano es el parentesco, más acerva se hace la enemistad cuando surge una discordia y más difícil resulta la reconciliación. Dice Cohen, es más difícil calmar su mutua animosidad que capturar una ciudadela y su querella crea una barrera para la restauración de relaciones amistosas tan fundables como la parra de hierro que cierran una fortaleza. Versículos 20 y 21. Una vez más se trata aquí de lo que la lengua puede hacer para bien o para mal de la propia persona que habla. Comenta concisamente Riley, la lengua del hombre puede proporcionar satisfacción, vida o muerte. Quienes están inclinados a hacer uso de la lengua han de cargar con las consecuencias de sus palabras. Versículo 22. Una esposa se sobreentiende buena es para un hombre gran bendición. La que es mala no merece ser llamada con un nombre tan honorable. La buena esposa es ayuda idónea para el hombre, según el designio de Dios, B. de Génesis 2.18. Es decir, alguien que ha de cooperar con él en las varias actividades de la vida, que ha de contribuir más que ninguna otra cosa a su bienestar y ha de ayudarle a caminar hacia el cielo. La clave de esta pregunta se halla en los versículos que comienzan respectivamente por dicho vocablo hebreos. Proverbios 18.22 y Ecclesiastes 7.26. Con ello se evitaba el preguntar descaradamente, ¿bueno o malo? Versículo 23. Este versículo presenta ciertos defectos que se hallan en personas de posición social muy distintas. El pobre, expuesto al complejo de inferioridad, habla suplicando, temiendo ofender. En cambio, el rico, más expuesto al complejo de superioridad, suele hablar de forma áspera, imperiosa. Ambos deberían percatarse de que el hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que es. Y en principio, todos somos iguales ante Dios. Comparese con Santiago 2.1-9. Versículo 24. La primera parte de este versículo es dificilísima por no estar claro cuál es exactamente el verbo hebreo que ahí se usa. Según se halla actualmente el texto masorético, en la casi totalidad de los manuscritos, dice literalmente, el varón de amigos, es decir, el que tiene demasiados amigos, va a despedazarse a sí mismo. La segunda parte está clara, pero hay un amigo, amante, vocablo muy distinto del de la primera parte, que significa meramente compañero, que se adhiere más que un hermano. El proverbio expresa, pues, en primer lugar, que un buen amigo puede llegar a ser más valioso que un hermano de padre y madre. Comparese con 17.17. La primera parte, según Reidy, que los amigos escogidos a la buena de Dios, indiscriminadamente, pueden producir problemas. En mi opinión, nota del traductor, el verbo hebreo, indica que al tener demasiados amigos, dicho varón, podría sentirse desplazado, al no poder complacer a todos, un caso corriente de conflicto de lealtades.